Saludos amigos, hermanos, que privilegio fue poder estar con usted de nueva vez en este segundo, pues ya segunda semana realmente de cuaresma, tiempo como decíamos la semana pasada que nos llama a una verdadera conversión, nos llama a estar en ayuno y oración. Como siempre para mí es un honor de mucha alegría también compartir con nuestro querido hoy, nuestro padre Cecilio de los Santos y nuestro queridísimo Felo que está aquí con nosotros. Buenos días. Estamos felices de la vida, de compartir con ustedes este programa semana tras semana y hoy me siento muy alegre a estar con ustedes, querido Felo. No hay padre, no solamente buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre, siempre todos los días son maravillosos para dar gracias a Dios y tener este hermoso equipo que tantas personas siempre están atentos cada semana en este programa tan interesante, no solamente aquí, también por allá, fuera de estas tierras. Así mismo, nuestra gente que nos ven en cualquier país, en cualquier parte del mundo, a ellos también les extendemos un saludo especial desde el inicio de este subprograma. Señores y atentos a la palabra de Dios, vamos a preparar nuestros corazones y a guardar esa palabra en nuestro interior. Padre adelante. Bien, el evangelio correspondiente ya a este segundo domingo de este tiempo de cuaresma de Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y sus rostros resplandecían como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Está este evangelio, está este mensaje de este domingo, ¿verdad? Este, el tema de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que como nos narra San Mateo, Jesús escogió a tres de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y su hermano Juan, y se fue a aquel lugar, a un lugar alto, para compartir con ellos. Y la experiencia que vivieron en aquel lugar es una experiencia apoteósica, podemos decir, transformadora. Porque en este lugar de la transfiguración, se podemos decir que se encontraron el cielo con la tierra, se une el cielo con la tierra. Y una experiencia mística que vivieron estos hermanos allí, con la persona de Jesús, donde el testimonio que testifica, ¿verdad? La presencia de Dios, es Dios mismo, que de manera de teofanía, se revela, se manifiesta, y nos dice a nosotros lo que debemos de creer y en quien debemos de confiar. En nuestro Señor Jesucristo, mi amado, mi predilecto, en quien me complazco. A Él debemos de escuchar la misma voz que se escuchó cuando Jesús fue bautizado también en el río Jordán. Pero el mensaje de esta palabra es de que abramos nuestra mente y abramos nuestros corazones para que nos dejemos tocar por la gracia del Señor, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra mente, caminar siempre hacia adelante, sabiendo que es Dios quien nos abre sus puertas porque quiere que tú y yo nos salvemos. Pero debemos dejarnos tocar por la persona que nos ha hablado, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama, vengan conmigo, y Él nos hará pescadores. Él hará que brille en nuestra vida como testimonio luciente, para que podamos también, después de nuestro cambio, que podamos también ayudar a que otras personas también cambien. Porque, Lusitán y Felo, la fe, la fe no podemos verla de manera egoísta, como procurar solamente mi salvación. Debemos de procurar la salvación que viene de la persona de Jesucristo, pero debemos, sobre todo, hacer partícipes a los demás. ¡Wow! Miren, señores, me impresiona mucho, hasta se me aguan los ojos, porque qué profundo está el Padre. Parece que estamos en un retiro muy, verdad, de silencio. El Evangelio es que está profundo, ¿verdad? Sí, el Evangelio, ¿verdad? Está muy bueno. Nos hace, de verdad, nos da mucha alegría escuchar lo profundo que es este Evangelio. Celo, continúa con el Padre, porque yo como que estoy en un retiro. Sigue ahí. ¿Cómo? Continúa ahora. Bueno, miren. Gracias, Padre. Señores, es así. Muy interesante. Me viene una frase de San Pablo, que Jesús se recapitula en todas las cosas. Cómo la figura de Jesús recapitula en la figura, digamos, de Moisés, con el asunto de la ley y con Elías, los profetas. Entonces, Jesús es el hombre, es el Salvador que debía venir para darle sentido a todas las cosas. No es Elías, no es Moisés, es Jesús que da su vida por cada uno de nosotros. Y cómo, Padre, viendo todo este panorama, cómo el misterio, cómo esta gracia que nos da Dios a la humanidad se da en medio de la intimidad, en el silencio, en el subir a la montaña, sabiendo que, claro, llega un momento en que la cosa, uno la calla, pero esto que vieron Juan, los familiares, Juan, Pedro, Santiago, esta familia, ya después de la resurrección, debía dar a conocer, bajo el flujo del Espíritu Santo, la realidad del cielo. La realidad de que, wow, previo al padecimiento que Él debía cruzar, ese umbral, también nos enseña a nosotros que esta vida es un camino con muchas cruces, con muchas dificultades, que no es lo último, sino el inicio de algo grande. Padre, esa teofanía lucitania, esa manifestación de Dios, solo podemos comprender desde la persona de Jesús, nuestros misterios, nuestras miserias, solo Jesús puede ayudarnos a vivir. Fíjense que solo el Señor a sí mismo, a través del Señor es que podemos nosotros vivir en este mundo tan fuerte que estamos viviendo con tantas cosas, pero qué bueno que tenemos tantas esperanzas. Y esta enseñanza de la transfiguración del Señor nos hace ver, nos hace sentir, como ya decía Felo, bueno, y el Padre que estaba tan profundo, ¿verdad? El Espíritu de Dios estaba aquí sondeando, porque caló muy profundo en mi corazón. Decirle a ustedes que con esta enseñanza de esta transfiguración de Jesús, ver el rostro transfigurado de Jesús, ver su ropa blanca, resplandeciente, señores, eso nos habla de la gloria. O sea, de que ya Jesús iba a, nuestro Señor iba a vencer, y lo íbamos a ver glorioso. Y qué bueno que también nos enseña que nosotros debemos salir de la zona de confort, porque fue a una montaña, ¿verdad? Que fueron, subieron a esa montaña, y ahí sucedió esa, como ustedes decían. Esa teofanía, esa manifestación. Esa teofanía, esa manifestación de Dios Todopoderoso, diciéndonos, recordándonos como en el bautismo, el bautizo de Jesús. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. O sea, el Señor nos está haciendo ese llamado, pero con mucha autoridad, de que escuchemos, que estemos con los ojos del corazón, como decimos, abiertos. ¿Para qué? Para escuchar esas palabras de esperanza, esa promesa de nuestro Señor, y que también no estemos en la zona de confort. Muchas veces nos gusta nada más predicar en un lugar, ah, que si me invitan a un auditorio, o que si me invitan a la Casa San Pablo, por ejemplo, ahí sí voy a predicar, no, vamos a salir, vamos a salir como lo hizo nuestro Señor, al punto de sus hermanos en ese tiempo, caminando, llevar la palabra. Nosotros debemos apropiarnos en este día de eso, en esta palabra. Sí, correcto, correcto. Recordemos que nuestra vida de fe es un camino, y ese camino conduce hacia el encuentro del Padre. Y lo que nos presenta el Evangelio es precisamente en un camino de Jesús, que va hacia la cruz, que va hacia la entrega de su propia vida, y antes de Él poder entregar su vida, quiere dar una manifestación gloriosa de lo que será nuestra vida futura. Y el tema de la transfiguración, lo que nos habla es como una especie de preludio al tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es gustar lo que nosotros viviremos en la vida eterna. Por eso, cuando se presenta allí Moisés y Elías, hagamos tres tiendas. Cuando experimentamos la gloria de Dios, es para que querémonos aquí. Vamos a hacer tres tiendas nosotros aquí también. Una para Elías y otra para Jesús, y otra para Moisés. Ahí está la ley, los profetas, estamos hablando de la plenitud, de la antigua alianza, que se hace realmente pleno con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que hace nuevo a todas las cosas. Ahí no faltaba nada. Hagamos tres tiendas cuando se experimenta la ascesa espiritual, la altura, la llanura, ¿verdad? Y de subir hacia lo más profundo, es experimentar la gloria de Dios. Por eso, qué bien se está aquí. Sí, qué bien se está aquí. Uno se puede imaginar a ellos, a ellos tres, cuando vieron eso. ¿Por qué Jesús le dice a ellos, como que no comentaran lo que habían visto con sus propios ojos? Hablamos en la Sagrada Escritura lo que es el silencio mesiánico. Mesiánico. El silencio mesiánico. Llegará un momento en que todo se revelará. Mientras tanto, todo se le comunicará a ustedes. ¿Recuerdan algunas de las parábolas que Jesús, cuando llegaba a donde ellos, les explicaba? Porque ellos estaban quizá en más capacidad para comprender, aunque no comprendían siempre. No comprendían siempre. Pero ellos estaban más preparados que la gente común. A la gente se le da la comida, de la manera que ellos la puedan resolver, comer. Pero a ustedes se les da más profundo y se les explican los secretos. Porque ustedes son los responsables, después que yo no esté físicamente con ustedes, de difundir el mensaje y de ser responsables de este mensaje. Entonces, a ustedes les explica ello todo. Entonces, no se lo digan a nadie hasta que llegue el momento de la resurrección. Ese es lo que se llama el silencio mesiánico. Llegará el momento en que el mismo Espíritu Santo es el que va a esclarecer todo. Y se van a expandir en el tiempo de Pentecostés. Pero estamos en el momento del encuentro y el momento de la preparación. Padre, mira, y mientras hablamos, padre, ese éxtasis, esa visión, esa manifestación de Dios, como muy bien lo muestra el Evangelio, aterrador para los discípulos. De hecho, tuvieron que caer en... Porque se cuenta, padre, que, bueno, nadie puede ver a Dios así porque cae muerto. Tiene que ser el mismo Dios que capacite para ver esas cosas tan extraordinarias porque la carne no resiste tanto, tanto poder. Esa luz no resiste la carne. Tanto poder. Y muchos santos tuvieron esas manifestaciones apoteósicas del Señor. Son como pequeños dulcitos de lo que va a ser el mañana definitivo gracias a Jesús. Eso es como ya pregustar, ¿verdad? Lo que vamos a vivir. Sí, exacto. Así es. Y dándole la gloria en dosis. Qué bello entonces. En pequeñas dosis. Eso sí está bueno, ¿verdad? Mira, y ahí mismo, señores, qué importante es nosotros poder comprender que a pesar de todas las luchas que tenemos en la tierra, ¿verdad? Toda la responsabilidad. Señores, no podemos estaciarnos aquí que hay algo más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Bueno, qué chévere, qué chévere. Yo quiero eso, pero no ahora no, pero quiero. Más adelante. Más adelante. Lo más importante es que Jesús quiere transformar nuestra vida y es posible. Y es posible. Porque ese Jesús que cambió la vida de los discípulos sigue caminando todavía con nosotros hoy. Amén. Maravilloso. Señores, señores, que estas enseñanzas de hoy puedan afianzar nuestra fe cada día más y que no temamos, no vamos a temer, ¿verdad? Sino que sabemos que Dios camina con nosotros en esta, como decíamos, iglesia peregrina. Así que no se muevan porque continuamos con más. El Evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo de cuaresma. En efecto, en este tiempo litúrgico, el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aún cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado junto con Jesús, para vivir con el Pueblo Santo de Dios una experiencia particular de ascesis. Pues, queridos hermanos, como pudieron apreciar en esta parte del mensaje, pues, el segundo domingo de cuaresma, pues, se comparte, comparte la Iglesia este Evangelio de la Transfiguración. ¿Cómo combinar la transfiguración, la cuaresma con ese trabajo de ascesis que debemos hacer cada uno de nosotros cada día, Padre? ¿Qué usted dice? Sí, correcto, correcto. La ascesis espiritual es una renuncia, es un ejercicio que debemos de, todos los días, asumir con entereza, con mucha fe y con mucha perseverancia, porque el camino de la cuaresma, camino también sinodal, es un camino de renuncia, un camino de transformar nuestra vida. Y ya en el primer bloque hablábamos de que debemos de dejar nuestra zona de confort, nuestras comodidades. Y caminar, subir, hacia ese encuentro con Cristo, en una ascesis espiritual, cambiar el corazón. Exacto, el interior, es como hacer, como decimos, ese viaje, pero a nuestro interior, nuestros corazones, revisar un poquito. Y fíjense qué bonito, porque podemos darnos cuenta, en las expresiones del Papa, de que es un tiempo de gracia. Óyeme, estamos viviendo un tiempo de gracia. Amigos, hermanos, Padre, Felo, vamos a aprovecharlo, vamos a aprovechar este tiempo de gracia. Qué bueno conmemorar nosotros lo que estamos haciendo todos los cristianos, de saber que Jesús en este tiempo dio su vida por nosotros, derramó su sangre poderosa. ¿Para qué? Para redimirnos, para salvarnos a todos. Es por eso que yo, analizando y volviendo hacia mi interior, y mirando, escuchando la voz, ahora mismo que estamos escuchando del Papa, donde nos damos cuenta que estamos viviendo, señores, de verdad, un tiempo de gracia. Y es por eso que no se puede desperdiciar. Vamos a los eventos, vamos a las actividades que tenemos, los viacrucis. Eso nos ayuda muchísimo a que nosotros podamos, esa conversión que también se refiere nuestro querido Padre, esa conversión verdadera en nuestras vidas. Y así vamos a ir santificando nuestro caminar, vamos a ir santificando a aquellos que nos queden al lado, ¿verdad? Nuestros amigos, nuestras familias, nos vamos a dar cuenta que de verdad es un tiempo donde, pues ya lo dije, debemos, Felo, Padre, aprovechar. Así es, y ustedes dirán, ¿qué es la excesis? Ustedes saben que cuando el deportista, Padre, el que hace esa vida de deportista, cualquier deporte, tiene que ejercitarse para poder competir. Entonces, a nivel espiritual necesitamos ejercitar nuestro interior, ¿verdad? Con el músculo, ¿verdad?, de la oración, de la limosna, del ayuno y del uso frecuente de los sacramentos. El apóstol Pablo pone un ejemplo muy importante, que dice que para los atletas lograr la meta, tienen que someterse a una disciplina muy fuerte para lograr un premio que se marchita. Entonces, es precisamente lo mismo, ejercicio, pero no subiendo, caminando en una bicicleta, no caminando a pie, sino que son ejercicios interiores. Por ejemplo, cuando vamos de retiro, vamos a profundizar en la fe, decimos, estamos haciendo nuestros ejercicios espirituales. Y a esa excesis interior, que es ejercitar nuestro corazón, ejercitar nuestro intelecto, poner nuestra atención y nuestra mirada en aquel que sí realmente puede transformar nuestra vida. Amén. Padre, pero eso es, por ejemplo, como cuando estamos débiles, ¿verdad?, corporalmente, que vamos al médico, ¿verdad?, y ese doctor sabe que yo necesito la vitamina para reforzarme. Así mismo es, ¿esa palabrita que se me va? La excesis. La excesis. La excesis. Así mismo es en nuestra vida espiritual. Qué bueno que podamos nosotros experimentarla y que podamos ponerla en práctica en estos tiempos de gracia que vivimos. Y al Papa decir que es ascesis cuaresmal significa es permanentemente estos 40 días ejercitarnos en la vida de oración, en la vida del ayuno, en la vida de fe. Y qué bueno que es un camino, es un camino de 40 días sinodal, digamos así, un camino en el que vamos de la mano de nuestra madre iglesia a un viaje interior que es tan importante. Hacer ese silencio nos ayuda mucho para estar en comunión con Dios y con los demás. Fíjate que es muy bonito que yo le hablaba recientemente, por ejemplo, a mis niños, de lo importante que es poner en práctica, ¿verdad?, en nuestra fe los sacramentos, como siempre le hablamos. Ya ellos están en la privada, ya hicieron su primera comunión. Me encanta cuando ellos están en oración. Es ejercicio que hacemos en la iglesia doméstica, en nuestro hogar, que todos los lunes a las 8 de la noche. Y me encanta cómo los niños, mis tres niños, mis tres hijos, están haciendo ese ejercicio espiritual, ¿verdad?, en su interior y nos ponemos a reflexionar la palabra de Dios. Es algo que debemos practicarlo, como decía el Padre, constantemente, ¿verdad? Correcto. Queridos hermanos, ahora, entonces, vamos con el segundo mensaje de esta catequesis o de este mensaje que el Papa nos da. Veamos. En el retiro, en el monte Tabor, Jesús llevó consigo a tres discípulos, elegidos para ser testigos de un acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino compartida, como lo es, al fin y al cabo, toda nuestra vida de fe. Así mismo, como indica el mensaje, así como Jesús eligió a estos discípulos cercanos para caminar en esta experiencia, divina y humana, también nos invita el Papa, en este recorrido de estos 40 días, a caminar como hermanos, como iglesia. No significa esto, Padre, verdad, y Lusitania, que juntos es reburujado, porque recuerden que en ese reburujado se nos puede pegar algunos tablazos del pecado que hay que tener mucha cuenta en ese sentido. Sí, y las tentaciones que están a la luz del día, al mediodía, como decimos. De fondo, en este Evangelio está el tema del llamado. Así es. Jesús nos escoge, Jesús nos escoge a cualquiera, Jesús nos escoge para que caminemos con Él, para que emprendamos un proyecto juntos y conocemos cuál es el proyecto de Jesús. Jesús nos quiere llevar al Padre, Jesús quiere hacernos partícipes de su reino, de su reino de amor, reino de justicia, reino de paz. Pero ese tiempo de escogencia es un tiempo también de preparación, por eso en el documento de Aparecida, que ya en el 2007 que se inauguró, hablábamos del discipulado, el tema del discipulado. Cuando Jesús nos escoge, nos está llamando a ser sus discípulos y Él los escogió para transformarlo, para subir aquella montaña, para hacerlo partícipe, como hemos dicho, de ese proyecto de amor y de vida que es su reino. No cerremos el corazón, dejémonos interpelar por Jesús y digamos como los profetas y como estos discípulos, aquí estoy, Señor, mándame a mí. Bendito sea Dios, y es que es lindo, porque realmente vemos que en estos ejercicios vemos que hay un compromiso, ¿verdad? Ese compromiso que nos lleva a que con esa gracia que el Señor nos derrama, podamos nosotros caminar juntos, como ya hemos escuchado. Ese caminar juntos nos llena de gozo, de regocijo, de alegría, nos da felicidad, porque es tan lindo ver en nuestras comunidades, en los grupos de oración, en tu comunidad donde tú vives, cuando tú compartes con tus vecinos, con tu gente que van a la iglesia. Es algo tan lindo que uno se siente, de verdad, pues realmente uno se siente como que uno dice, de verdad, que la iglesia es algo para que vivamos unidos y que la salvación va a ser, como decimos, en racismo, que se dice, la salvación lo dice San Pablo, es así en comunidad. Y entonces eso como que anima a uno a que uno sabe que tiene ese compromiso de poder anunciar la palabra de Dios, pero que también llevar a la iglesia, a su comunidad, otras personas para caminar juntos. Y esto quiere decir también que esta invitación que hace el Señor a los discípulos, a Juan, a Pedro, a Santiago, nos la hace a cada uno de nosotros y lo quiere hacer desde nuestra participación, porque no podemos estar en la periferia, no podemos ser espectadores, sino participantes, personas activas, personas que seamos obedientes, nos dejemos llevar por Él y asumir los retos de la mano de Él para poder caminar en alegría y en obediencia. Y para nosotros caminar con Jesús debemos de tener confianza, ¿verdad? Tenemos que tener confianza. Claro, confiar, confiar. Vengan para que estén conmigo. Ellos fueron. Yo me imagino que ellos no se arrepintieron de la experiencia que vivieron. Se sintieron tan bien que querían hacer allí tres chozas, ¿verdad? Qué bien se está aquí. Es lo mismo que decir qué bien se está con Jesús. Nuestra iglesia camina con Jesús. Quiere hacer visible el proyecto de Jesús. Qué bien se está con Jesús. Esa invitación es para ti y es para mí. Nos ceremos nuestro corazón a esa invitación que Jesús todos los días nos está llamando, nos está tocando. Vengan conmigo para estar conmigo. Y así mismo, queridos hermanos y hermanas, vamos a ver esta tercera parte de este mensaje y de esta manera seguir caminando junto como iglesia. Veamos. Como en cualquier excursión exigente de montaña, a medida que se asciende es necesario mantener la mirada fija en el sendero. Pero el maravilloso panorama que se revela al final sorprende y hace que valga la pena. También el proceso sinodal parece a menudo un camino arduo, lo que a veces nos puede desalentar. Pero lo que nos espera al final es sin duda algo maravilloso y sorprendente, que nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra misión al servicio de su reino. Queridos hermanos, solamente viviendo como iglesia, como bautizados comprometidos, como hermanos y hermanas en una iglesia que nos acoge a todos, pero que nos invita en ese camino sinodal a descubrir la voluntad de Dios. ¿Qué difícil, Padre, es descubrir la voluntad de Dios en medio de tanto bullicio y de tanto entretenimiento? ¿Cómo podíamos lograr estar en esa comunión? En este pequeño estrato de este mensaje del Papa, algo que me llama mucho la atención, como comenzaba el mensaje, mantener nuestra mirada fija hacia donde caminamos. Así es. Porque si hay un camino, el camino tiene que tener un fin. No es caminar por caminar. El que dice que no sabe para dónde va ya llegó. O en cualquier lugar está bien. Pero Jesús nos invita a caminar y con nuestra mirada fija tenemos que mantenernos siempre hacia ese horizonte que nos señala. ¿Y qué quiero destacar en este punto? Que a nuestro alrededor o del camino hay muchos obstáculos y muchas distracciones que nos pueden hacer quitar nuestra mirada a donde la debemos detener. Y en esos desenfoques momentáneos puede perderse la vida entera. Y podemos también desenfocar a otros. Entonces, en nuestra vida de fe, porque esto no es una ideología, Jesús nos está llamando desde nuestra realidad. ¿Cuáles son aquellos obstáculos o aquellas distracciones que en realidad no me dejan caminar con la firmeza en saber de que Dios camina conmigo y me espera? Y que me está invitando a formar parte de un proyecto serio, comprometedor, que abarca toda la vida y que también compromete a todas las personas de fe. Entonces, descubrir esas distracciones, esos obstáculos para que nosotros no nos desenfoquemos. Y es tan real eso que nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a profundizar más del Maestro, de nuestro Señor. Es algo que verdaderamente cuando nosotros comprendemos que es nuestro Señor el que nos va a guiar, el que nos va a ayudar a esta gran misión, ¿verdad? Que en esta tierra tenemos, pues nunca nos vamos a desenfocar si siempre tratamos de que Jesús sea nuestro guía. Muy importante. Y caminar en este sentido es muy diferente, Padre, al andar con un yo, con una vida personalizada, ajeno a las necesidades de los demás, de la familia. Y tocaba muy bien el Padre desde la dimensión en la que nos desenvolvemos, la que nos toca vivir. Desde el llamado que tenemos como Padre de familia, como empleado público o privado, como activista social, estamos llamados, señores, en fe, a poder escuchar o detenernos a escuchar la voz del Maestro, que es el único que sabe cuál es el puerto más seguro al que debemos llegar. Correcto, correcto. Esa es la misión. Esa es la misión en la que tú y yo debemos de asumir en este camino, construyendo el reino, en este espíritu cuaresmal, en este tiempo de ascesis espiritual, donde debemos de seguir al Maestro que nos llama. Y como la vida, Padre, es un dinamismo, es un camino constante de búsqueda, vamos a este cuarto mensaje para ver qué nos dice el Papa y cómo podemos nosotros seguir caminando en fe. Veamos. Al escuchar la voz del Padre, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos, les dijo, Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. He aquí la segunda indicación para esta cuaresma. No refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios, de experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones. La luz que Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de la gloria pascual y hacia ella debemos ir, siguiéndolo a Él solo. Y después de esta manifestación gloriosa, los discípulos llenos de miedo y de temor, impactado, el saber escuchar que solo seguile a Él, que solo se queda el Señor con nosotros, quedarnos con el Señor ante tantas opciones, es la mejor opción que nosotros podíamos adoptar como individuos, como seres humanos, como cristianos. ¿Qué dice el Padre? Correcto, correcto. Un elemento en nuestro caminar que podemos experimentar es también tener el miedo. Y Jesús le llamó a no tengan miedo, a no tener miedo. Y ver a Jesús solo con ellos significa que aún en los momentos en que nosotros experimentamos que Dios no está con nosotros, Dios nunca se aparta de nuestra mirada, de nuestro ser. Podríamos experimentarlo. Y los grandes santos en las grandes manifestaciones de la vida descubrieron también como la lejanía de Dios, la ausencia de Dios. Pero Dios siempre está ahí. Dios siempre está con nosotros. Por eso no tener miedo a los obstáculos, al cansancio. Porque si Él ha vencido y Él está ahí, entonces eso nos da seguridad. Amén. Algo que le dio mucha seguridad a ellos que estaban ahí, ¿verdad?, experimentando ese esplendor divino, ¿verdad? Ese Espíritu Santo de Dios, pues bajado con poder, lo ayudó bastante a ellos. Y yo sé que igual a nosotros, cuando experimentamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, realmente lo ayudó, igual a nosotros, a aumentar la fe en nuestro Señor Jesús, así mirándolo en gloria. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Veamos entonces ahora esta última parte del mensaje del Papa. Bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades. Pues queridos hermanos, es maravilloso esto que estamos experimentando con este mensaje. Padre, ¿qué usted nos tiene que decir al final, digamos, de esta reflexión para cada uno de nosotros y para todo lo que nos están viendo desde sus hogares? No, la invitación es para que ustedes relean el Evangelio en clave de oración. Amén. En clave de oración, porque el Espíritu Santo es realidad, es el que nos va a revelar, el que nos va a comunicar lo que nosotros tenemos que vivir. Vivir esta ceci con amor, con alegría, con entusiasmo, en este tiempo de gracia que es la cuaresma, viviendo nuestra ceci espiritual. Amén. Así concluye este mensaje maravilloso del Papa Francisco para esta ocasión. Entonces, vamos a hacer una pausa, pero quédense ahí, regresen con nosotros en breve. Amén. Gracias, gracias a todos por mantenerse con nosotros, señores. Y en este, pues ya si es el último bloque, como pasa el tiempo, con algunas informaciones, Padre y Felo. Adelante, Padre. Adelante. No, 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 estábamos celebrando el Mes de la Patria. Sí. Y culmina este Mes de la Patria con nuestro Día de la Independencia, ¿verdad? Que celebrábamos este pasado lunes, 27 de febrero. Y en esta semana se ha hecho eco toda la oposición, la política, los comentaristas, sobre todo del discurso del presidente Luis Abinader, que duró dos horas y 37 minutos. El más largo de la historia. El más largo de la historia. De la historia. Con muchos números, con muchos números ahí. Matemático, Padre, economista. Matemático. Pero yo sí quiero resaltar, sobre todo, que estamos celebrando los 179 aniversarios de la independencia de nuestro pueblo dominicano. Felicidades, Padre. Felicidades dominicanos y dominicanas. Y queremos felicitar, de verdad, al pueblo dominicano, que paulatinamente, en medio de las periferias, en medio de las situaciones difíciles, hemos ido avanzando en nuestra política, en la economía, en el tema de la fe. Padre, vi mucha bandera, mucha bandera. La gente en las casas, en los hogares, sacando su bandera. Sacando su bandera. Ese sentido de dominicanidad. También en el exterior, fuera del país, la gente expresándose, mandando mensajes. Y fue, yo creo, un tiempo de fiesta. Padre, y también Google se hizo eco y puso en su buscador, pues, esa reseña de la República Dominicana. También la Torre Eifer se vistió de los colores. De los colores, Padre. Oye, o sea, que el mundo entero estuvo haciendo en República Dominicana un país maravilloso. Nosotros no pasamos desapercibidos, ¿verdad? No. Nos conocemos. Una potencia a nivel de turismo, pelota, deporte. En el Caribe somos número uno. Ey, número uno, sí, señores. Bueno, que sigamos siendo así, con esa valentía en el deporte y que podamos imitar a los padres de la patria, señores. Eso es lo más importante. Y en ese ambiente de festejo, de alegría y de júbilo por celebrar también los 179 aniversarios, también tenemos que hacer una exhortación a nuestro pueblo dominicano, que nos eduquemos, que nos eduquemos. Por favor. Que seamos cada día mejores, mejores ciudadanos, mejores profesores, mejores médicos. Más transparentes. Mejores sacerdotes, ¿verdad? Mejores religiosas. Cada día debemos... Mejores laicos. Sí, 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 sí. Así es. La educación, todos estos temas debemos de potenciar, porque no creemos que, porque estamos felicitando, y que tenemos cierta estabilidad, sobre todo económica, ya llegamos. No, no, no. Esto es un trabajo, una tarea que nos toca siempre. Y piense, Padre Ifelo, y ustedes, amigos, oyentes, televidentes, nosotros hablábamos en uno de los programas pasados, del año pasado, qué importante que se haga eco, por ejemplo, en las redes sociales, en los medios de comunicación, con eso de la disciplina y la educación, porque es importante... Señores, qué importante que usted se coma una menta, por ejemplo, un chicle, y que no lo tire en el piso. Así es. Porque usted se va a otro país. Lo hemos dicho aquí. Y cuando usted va a estar en otro país, se recoge. O sea, siempre está disciplinado, porque está en tierras extranjeras. Entonces, vamos a hacerlo. Así es. Miren, y algo muy importante de todo esto, de celebrar, es, como ya lo dicen los hermanos, señores, que seamos dominicanos más transparentes, más ciudadanos, ser más cívicos. Señores, prácticamente... Y hay un mensaje para los políticos, para los jóvenes, que no debemos tener ese plan de sacar provecho de todo. Lo principal es servir a la ciudadanía, servir al país con integridad y con disciplina. Este, Felo, y en la conferencia del Episcopado Dominicano, que emite todos los años, para esta fecha, una comunicación, un mensaje, que está basado sobre todo en la transparencia y la honestidad. Exactamente. La honestidad, muy interesante. Transparencia y la honestidad. Léanlo, léanlo. Demandamos de honestidad, demandamos de transparencia a las estructuras del Estado, ¿verdad?, a los ministerios, a las distintas organizaciones del Estado. Transparencia, honestidad, porque el robo, el saqueo del Estado, entorpece el verdadero desarrollo de una nación que quiere caminar, que quiere crecer. Y quiere avanzar. Si yo me robo los cuartos de una institución, pues yo estoy metiendo en la pobreza a todos los que dependen de esa institución. A millones de personas. Exactamente, y a toda la población. El que se roba los cuartos del Estado, está condenando al Estado a ser pobre. Claro. Correcto. Señores, no avanza el pueblo. Y si descubrimos quién es, pues debemos pagar consecuencias. Claro, para que se corrijan esos errores. Miren, y qué bueno que podamos también, padre, en la familia, este tiempo que vivimos, de hablar de la honestidad, de todo eso que han dicho nuestros obispos. Vamos a hablarle a nuestros hijos lo importante que es ser honestos en estos tiempos. La transparencia comienza en la casa, ¿verdad? Así es. En la casa, claro, claro. Y así mismo, en ese mismo tenor de las celebraciones, el Colegio Arroyo Hondo estuvo celebrando con todos sus estudiantes, con un desfile que normalmente ya es tradición, por las calles de ese entorno de Arroyo Hondo. Muy maravilloso, esos niños con bandera, que batón balé, que estaba el cuerpo de la música de los bomberos y de la policía. Maravilloso. Por eso, felicitamos a las autoridades del colegio por ese gran trabajo, el patrio, a favor. Mira, qué bello. Ojalá que muchos colegios y las escuelas también puedan hacer lo mismo. Claro. Porque yo recuerdo cuando niñas hacíamos eso, muy bonito el batón balé. No sé mucho eso. El batón balé, ¿ese se dice? Sí. Muy bonito eso. Interesante. Y tenemos algunas informaciones también en corte de la salud, ¿verdad? La salud. La CMD, ¿verdad? Levanta el paro a 5 ARS, ¿verdad? Ajá. Y da plazo hasta el 7 de marzo para, dice, avanzar en las negociaciones. ¿De qué se trata ese tema? Bueno, entre esas ARS se exceptúa MAFRE. La CMD, el Colegio Médico. Sí, el Colegio Médico Dominicano. MAFRE todavía tiene problemas con eso. Pero a mí lo que me llama la atención, padre, ¿por qué tienen que sufrir los afiliados? Porque a los afiliados se les quita un dinero a ellos y al empleador también, a la empresa, a la institución pública, porque, señores, es un servicio que es de carácter, digamos, de derechos humanos. La salud es fundamental. Entonces, debiera dejarse fuera que afecte a las personas. O sea, en lo que ellos se van poniendo de acuerdo, debieran que, bueno, que continúe funcionando. Bueno, aparentemente sí, pero no del todo, porque los ciudadanos se dan cuenta. Hasta que el pueblo no se haga consciente quién es el que tiene que resolver este problema, no lo va a resolver, porque no son las autoridades, ni siquiera es el Colegio Médico. Somos nosotros, los dominicanos, que debemos de conquistar esto a favor del pueblo, porque los grandes, los que tienen el dinero y los que manejan todos los recursos, no quieren darle participación a los pobres. Así es. La ARS se vive enriqueciendo. Y yo creo que es justo lo que está haciendo el Colegio Médico. Teniendo algunas observaciones, que no comprendo todo, pero es justo, me parece. Ok, claro. Sí, ellos exigen mayor pago, ¿verdad?, para los médicos, entre otros beneficios, porque es que se quedan con todo las ARS. Lo que no es justo, Felo, es lo que tú decías hace un ratito, que quien paga la cuava son las personas más débiles y más pobres. Que de ahí es que sale el dinero. Exacto. Entonces, no es justo. Entonces, ¿qué otras noticias tenemos? Por otro lado, a nivel ya internacional, Perú reporta 16 cortes de carreteras en el sur por las protestas. El rancho está que arde. Tienen unos meses ya que hay muchos problemas políticos, ¿verdad? Sí. El presidente que está, quiere que renuncie. Sí, hay una crisis. Hay una crisis bien fuerte, que no comprendemos. Desde diciembre pasado están en esos dimes y diretes y pleitos y demás. Esperamos en Dios que ya eso tenga su final. Y Estados Unidos, oíganme las cosas, señores. Estados Unidos pronostica que el posible suministro de armas a Rusia por parte de China, pues prolongaría más la guerra. Pero ellos le están dando armas a Ucrania también. Claro. Ay, muchachas. Señores, mucha hipocresía. Artística y siniestas. Y entonces, yo puedo y aquel no puede. Miren, padre, lo principal es que no haya ni de un lado ni de otro, porque es para eliminar personas, lo decíamos la semana pasada. Recuerda que cada vez que se provoca una guerra, ahí de fondo hay recursos que yo quiero. Y para doblegar al otro también. Así es. Suben la gasolina porque se quieren recolectar unos millones. Después la bajan. Y con cuentos. La verdad es que el mundo anda mal porque no podemos vivir de guerra. Así no se crece. Así es lo que hace que se destruye. Y sobre todo, como decíamos ahorita, los que más pagan la cueva son las personas más vulnerables. Porque los que provocan las guerras no salen muertos en la guerra. No. No, exactamente. Dicen que los muertos de guerra no se cuentan. Fíjense que así mismo no se cuenta. La arquidiócesis de Santo Domingo, pues, invitó la semana pasada a participar en esos 40 días por la vida. Interesante, señores. Frente al Palacio Nacional, al Congreso Nacional. Sí, sí. Y el Papa dice, Francisco, que hará pagar un alquiler a los cardenales. En el Vaticano, bueno. Ah, bueno. Si no pagan, que se pongan. Que paguen, ¿verdad? Una noticia importante. Como lo hacen los ciudadanos. Sí, que no puedan vivir así tranquilamente. Bueno, señores. Bueno, le invitamos a todos a que en este tiempo de gracia que vivimos, seamos valientes y podamos estar también en todos los eventos que tenemos en la iglesia. Es muy importante, como hablaba el Padre ahorita, ese interior que podamos nosotros revisarlo en este tiempo. Padre querido, vamos a recibir la bendición. Denos la bendición, Padre. Yo quiero dar gracias a Dios también por el encuentro que tuvimos en las familias de los santos, en el rincón. ¡Ey! Este fin de semana pasado. ¡Qué familión! Más de 200 personas. ¡Qué chulo! ¡Qué bello! Y un jovencito, el primo mío, que se llama Yaico, me da manzueta y Gensi, la esposa, y también Juana, que te mandó saludos aquí. ¡Ese es su prima entonces! ¡Ese es prima mía! ¡Oh! ¡Mi querida Juana, un abrazo! ¡Queremos darle un saludo a cada uno de ustedes, señores! Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Bonita semana! Bye, bye, bye. Bendiciones. Gracias por ser todo. Hasta la próxima.